Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, quise pasar por desapercibido el debate, pero no puedo hacerlo. Habíamos pensado y acordado que saldríamos a las dos de la tarde, incluso otros acuerdos que no se cumplieron, pero entiendo las motivaciones. No me doy por ofendido, porque luego llegan hechos supervinientes, como los expresados por el senador Dante Delgado, sobre declaraciones hechas por el dirigente nacional de Morena y todo tiene sus consecuencias políticas. Pero yo he llamado la atención para que este cuerpo legislativo pudiera estar ajeno a las emociones políticas de los partidistas dirigentes. Y he llamado la atención para que la Cámara de Senadores se coloque en lo que es nuestra presencia y nuestra naturaleza. Cuando se construyó este Senado en 1823, en el Constituyente, entre otros, el diputado observando Teresa de Mier decía, hay que construir el Senado para que sea una Cámara de reposo, una Cámara de sabiduría, una Cámara de serenidad y prudencia. Y que con esta Cámara podamos frenar el exceso y evitar las intemperancias de la pasión de aquellos hombres que por sus discursos exaltan y generan odios y rencores. Y yo digo que sí tenía razón para observando Teresa de Mier, que era diputado en el 23. Pero no puedo estar de acuerdo con el argumento del Senador Mancera, porque aún cuando hay una resolución del Tribunal Electoral con la que yo no comparto porque se entromete en la vida interna del Parlamento, y esa es una agresión al Parlamento, y voy a defender siempre el Parlamento frente a decisiones de órganos colegiados que abusan del poder de sus decisiones. Para mí se excedió el Tribunal Electoral y por eso resolvimos aquí, mediante una modificación a la Ley de Medios de Impugnación, que es improcedente que el Tribunal Electoral se introduzca a la vida interna del Parlamento, de las Cámaras, del Congreso. Y eso fue posterior a la resolución emitida sobre el Grupo Plural. Sí, es un debate pendiente, pero como legislador no puedo estar de acuerdo ni en el Poder Judicial ni en ningún órgano autónomo que se entrometan en la vida interna del Parlamento. Eso no lo podemos admitir, no lo podemos permitir. Ahora bien, nosotros no coincidimos con los dichos de nuestros dirigentes. Yo mismo me he desmarcado de ello porque no comparto esos lenguajes cargados de rencor, de odio. Yo no creo en eso, creo en la política, creo en el consenso, creo en el acuerdo. Y aquí lo he demostrado, porque es más importante la palabra que lo que escribas, si no honramos la palabra pobre política y pobre político que no la conserva y no la sostiene. Y por esa razón, nosotros nos correspondía numéricamente nueve representantes de la permanente, nueve de acuerdo a nuestra formación y de acuerdo y aritméticamente a nuestro número, nos correspondían nueve propietarios y nueve suplentes. Entonces, ¿qué hicimos? Con nuestra fuerza política compartimos la decisión con nuestros aliados, bastaba más, y le dimos un asiento al PES y aceptamos que el PT tuviera un asiento a nuestro cargo, con cuatro y con cuatro. El PT por sí solo lo tendría. Pero con el PES, que no alcanzaba, nos quedamos con ocho y le dimos uno al PES. ¿Por qué el PAN no le dio a uno de sus aliados un asiento? ¿O por qué el PRI no compartió un asiento con el PRD? ¿O por qué alguno de ustedes no le dio al PRD porque siempre ha caminado con ustedes como su aliado? ¿Por qué no lo quiere encargar a nuestro cargo? ¿Por qué si es su aliado en el bloque de contención no le dieron uno? Como los tres senadores que tiene el PAN, nosotros sí compartimos con nuestros aliados. Y por esa razón no podía dejar pasar desapercibido esta posición. Porque entonces van a pensar que la mayoría legislativa fue la que no le dio el espacio al PRD. Y eso no es exacto, eso no es correcto. Era un acuerdo entre ustedes en el bloque de contención que ahora lo traicionan al PRD. Entonces, que no nos digan a nosotros que nosotros traicionamos un acuerdo. Eso no es así. Es más, hace un rato comentamos con el PRD que tiene el derecho de interponer el recurso de revisión o el recurso ante el Tribunal Electoral. Y yo les digo, si fuera estricto el Tribunal diría, estoy imposibilitado porque el órgano legislativo ha emitido una improcedencia para poder decidir sobre la vida interna del Parlamento. Vamos a esperar. Pero el PRD tiene su derecho de estar, por supuesto. Y a mí me hubiera gustado estar, porque les quiero decir, en las ocasiones pasadas, las tres y las seis permanente, fue Morena quien le concedió ese derecho. Fue Morena el que se lo entregó. Y aquí está el senador Mancera, que no me dejará mentir. Por esa razón, por esa razón, Zamora. Gracias. Zamora y su nuevo look. Entonces, miren, por último, a mí me gustaría, aunque es un sueño, que nos deslindáramos, que nos deslindáramos. A mí me gustaría, sí, hacer del Senado la Cámara que los precursores del Senado pronosticaron del Senado. Es más, yo creo que aquí hay sabios. A todos nos gustaría. Hombres y mujeres con una gran capacidad, pero sobre todo con amor a México, que eso es lo que nos une. Y por eso sí soy partidario de los acuerdos. Y soy partidario de que el nivel del debate debe de ser otro, porque era lo que nos decían nuestros precursores en 1824. No abandonemos ese propósito. Sí, concluya, señor. Presidenta, concluyo, concluyo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.